Ponte Atendo 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 Y por lo tanto es muy fácil de lograr Habrá veces que te tiren Y que mucha gente te debribe Por el hecho de sentirse superior Pero cuando te levantes tú serás mucho mejor Calof ahora te lo dice No, no, todo el rap es para reírse Quieres superarte como gente siente No esperes a que el mundo reviente Ponte atento y con el tiempo Sabrás que lo que digo ahora no es cuento No miento, lo siento seguro, claro y perfecto Desde muy dentro No, no, todo el tiempo Ponte atento ya Ponte atento Ponte, ponte atento Ya, ponte atento Ponte, ponte atento Ya, ponte atento Ponte, ponte atento Debes hacerlo, no pensarlo Ya tuviste mucho tiempo para meditarlo Empiezas la aventura que se llama Vígame Y no es tan dura, te llegará Tu momento, tienes que estar listo Estar atento porque suele llegar solamente una vez Se puede tener cuenta Ponte atento Ponte atento Ponte atento